Es peligroso que estés aquí tú solita la verdad No estoy borracha Estoy borracha Estoy grabando un video ¿Me querías llevar a algún lado? Ey, cálmate Vamos a mi hotel, aquí estoy hospedado ¿A dónde? A mi hotel ¿Y qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Kim Muñoz y una vez más me haré pasar por borracha Vamos a captar la reacción de la gente Cuando les pida ayuda para llegar a mi casa Vamos a ver si alguien es una persona y me ayuda a llegar Hola Ay, perdón, disculpa eh Ay no, es que estoy bien mareada ¿Qué tienes? No, nada Lo que pasa es que ando buscando quien me preste un celular Es que vine con unos amigos, estaba tomando yo desde ayer en la noche No, estás tomando Sí, y nos amanecimos, pero se fueron y me dejaron aquí ¿Cómo? Y no sé si alguien se llevó mi celular o no sé, no lo encuentro Ay, qué mal Sí, te lo presto ¿Sí? Sí, pero ¿qué te parece si seguimos la fiesta? Seguimos tomando No, es que ya, la verdad, ya me siento bien mal Mira, tú te lo presto No quiero tomar Yo te lo presto ¿Quieres tomar? Ven, aquí tengo Los dos No, no ¿Vas a hablar para que vengan por ti o vas a pedir un Uber? No, sí, no Voy a hablar para que vengan por mí Por eso, mira Los que vienen por ti, te invito unos pregos Aquí, míralo No, sí, de ahí ya duré toda la noche Todo el zapto No, no ¿En lo que marcas y llegan por ti? A ver, préstamelo Por eso, te lo presto y seguimos tomando Pero me lo vas a prestar Te lo voy a prestar Pues déjame hacer la llamada para que en lo que entramos No, pero en lo que entramos Por eso Para que vengan por mí, o sea, vengan en camino Ahorita lo haces ahí adentro No, pero No, pero No me lo vas a prestar Sí, te lo presto Pues entonces, préstamelo Es más, mira, más a gusto, vamos a mi hotel Aquí estoy esperado ¿A dónde? A mi hotel Estoy esperado aquí a la vuelta, vente ¿Te lo presto? ¿Me pido el partido? ¿Te lo presto? Aquí estoy esperado a la vuelta Seguimos tomando, pido unas botellas No creo que querías tomar ¿Por eso? Si no quieres tomar aquí, es donde estoy yo esperando Si no quiero tomar aquí, no quiero tomar en ningún lado, muchacho La verdad, no, mira, no estoy borracha, no estoy borracha ¿Cómo que? ¿Te lo presto? No estoy borracha, de verdad, no estoy borracha Estoy grabando un video Estoy grabando un video para ver quién me ayudaba en una situación así ¿Y quieres aprovecharte de eso? Imagínate si sí hubiera estado A un video Que estaba hospedado en un hotel ¿Quería llevarme? O sea, que a la vuelta, qué miedo Hola, disculpa ¿Qué pasó? Ay, lo que pasa es que ¿Te pasa algo? ¿Te sientes bien? No Te veo como mareada ¿Qué estás tomando, mujer? Pues es que vine en la noche y me amanecí con mis amigos Pero se fueron Entonces ¿Y te dejaron sola? Sí Muy mal hecho A ver, mujer ¿Qué estás haciendo tú aquí sola? Buscando a alguien que me preste un teléfono No sé si tenga alguno que para marcarle a alguien para que pase por mí Mira, lo que tengo para ti es un consejo A ver, dime, ¿por qué una muchacha tan joven, tan bonita como tú Se ve que eres una niña bien De dinero No ve lo que está pasando ahorita en el mundo Que la gente no respeta a los muchachos como tú Hay secuestros De niños De mujeres Sobre todo si son bonitas Por favor, piensa, muchacha Ya estás Grandecita Y es tiempo de que Aprendas algo de la vida, ¿no crees? ¿O qué? La verdad Ay, me da mucha pena ¿No te sientes decepcionada? No Ay, me voy a decir yo Se ve que el novio te pagó mal, ¿eh? No, no No, la verdad, la verdad No, yo creo que sí Espéreme Yo creo que sí Ok La verdad, no esperaba que usted me reaccionara de esta manera La verdad, no estoy borracha Estoy grabando No, perdón Lo que pasa es que estoy grabando Me estás cotorreando No, estoy grabando un experimento social Quería ver quién podría ayudar a alguien En una situación como la mía Pero nunca esperé que, pues, usted reaccionara de esta manera La verdad, lo que dijo es muy cierto Nadie me ha ayudado Al contrario, han tratado como de aprovecharse Aprovecharse de ti Exactamente Entonces le agradezco mucho Tuviste suerte por encontrarte conmigo Pero soy una persona buena La verdad, sí Honesta Le agradezco por esos valores Por haber reaccionado de esta manera Y, pues, querer ayudarme Y una disculpa Si lo preocupé Gracias Un bonito día No se preocupe Todo bien Ay, pues, mira Alguien Alguien bueno Ya no Hay que grabar esto Porque luego, ¿qué tal que sí me pasa algo más? Yo creo que ya vamos Al mejor Hola ¿Estás bien? Hola Te veo como perdida Ah ¿Te veo perdida? No No, bueno Sí No, es que se me va muy solita La verdad que es peligroso Que estés aquí tú solita, la verdad La verdad Este Me amanecí aquí Ah, ya lo tomando Pues desde allí Pero Mis amigos me dejaron Primero como que le quieres seguir No Te digo que me dejaron Ya me quiero ir O sea No sé si Se llevaron mi celular O no sé qué pasó Pero no lo encuentro Sí Sí, sí, sí Es que es de una condición Que me dejes llevar a tu casa Pero van a pasar por mí O sea Yo te puse ahora Nada más Préstamelo para marcar Y ya que Ay Ya, ven Ven para acá Ven para acá Oye ¿Qué onda? ¿Dónde ides? Aquí cerquita de hecho Si marco En cinco minutos Llega O sea Préstame el celular Y ya marco yo Listo Ahora que llames Ay, gracias Pero rápido, ¿no? Sí Por favor Sí, sí, sí Porque no sé La gente se te queda viendo mucho Y no quiero que te vaya a pasar nada ¿Pero puedes desbloquear? Es que no sé Como que no se le hay ¿Sabes qué? O sea, me apagó la pila, ¿eh? No Me apagó la pila, neta ¿Es en serio? Sí, pero ¿sabes qué? Dime dónde iba ese tipo En serio ¿No te asustes? Oye Está pasando mucho Volando por aquí La gente Es peligroso O la policía Te puede llevar Porque está tomando aquí En la vía pública No, no Pues ya Es que ya me voy Nomás Ocupo más Marcar Espérate ¿A dónde vas a ir? Pues a mi casa ¿Viste que viene aquí cerca? ¿Qué parte es cerca? En la cacha ¿No te puedo llevar? Vete No, no ¿Para la cancha? No, la cacha Está cacho Estás borracha Está cacho Por eso No, no, no Hazme caso Hazme caso Todo va a ser bien Perdón, perdón por alzar la voz Pero Todo va a ser bien Vente ¿Para dónde? No sabes ni dónde vivo No sabes ni dónde vivo No, pero no sabes ni dónde vivo No estoy borracha No estoy borracha ¿No estoy borracha? Estoy borracha Estoy grabando un video ¿Me querías llevar a algún lado? Ey, cálmate Mira allá arriba Hay una cámara allá arriba Fíjate de bromas No es broma Es en serio Es en serio Y ahí quedó todo grabado ¿A dónde me querías llevar? ¿Cuál dramática? ¿Te grabaste? ¿Lo grabaste todo? No Ay, no Ahora sí es lo que me salve literalmente Quería llevar Por lo Me querías llevar Me querías llevar A la vez ¡Gracias!